Este es uno de los campos arroceros del estado de Morelos. Estos hombres, conocedores de su trabajo, comienzan la jornada repitiendo el ciclo marcado por la tradición. Ellos, sus padres y abuelos, lo han realizado por décadas. Es una labor colectiva que aprovecha las cualidades de la región y su entorno. Es un trabajo artesanal de comunión con la naturaleza. La acción de este grupo es la esencia de una actividad significativa para los ámbitos social, cultural y económico del estado. Porque aquí se siembra el mejor arroz de la región, el mejor del país y sin duda alguna, el mejor arroz del mundo. Las características del suelo y el clima, muy favorecedoras para la siembra y la cosecha del grano, crearon un entorno peculiar, único podría decirse, para obtener niveles de calidad notables. Estamos en el Molino de Arroz Buenavista, esto es en Cuautla, Morelos. Vamos a preparar la receta tradicional que hacen las amas de casa morelenses. Es la receta básica para un arroz blanco. Un arroz de esta naturaleza, por sus características físicas y nutricionales, es por sí mismo una base creativa para cualquier cultura gastronómica. Recordemos los sencillos pasos para su elaboración. En un recipiente se vierte una porción de arroz y dos de agua tibia. Se deja remojar para quitar el almidón por 10 minutos. Después se escurre y se extiende en un platón, preferentemente de cerámica, para evitar que se contagie el sabor de otros materiales. Algunas amas de casa morelenses exponen el arroz al sol para su secado por 20 minutos. En una sartén se fríen en aceite el ajo y la cebolla hasta que tomen un tono cristalino. Después se agrega el arroz moviendo constantemente y se fría hasta que alcance su textura. Se ponen dos porciones de agua caliente, caldo de pollo o caldo de pescado. Para sazonar se añade sal de mar. Durante la cocción se revisa que el agua no se consuma del todo y deje seca la preparación. Cuando seguimos estos pasos es increíble, pero obtenemos un arroz realmente con todos los beneficios del arroz del estado de Morelos. Y pues esto es lo que demuestra realmente su calidad. Una vez bien inflados los granos, el arroz estará listo para servirse. Cuando en 1836 Ricardo Sánchez introdujo en Jojutla el cultivo del arroz, se conformó una red de conocimiento y modos de cultivar el arroz en esta región. En 1900, en la Exposición Universal Internacional de París, se obtuvo la medalla de plata como el mejor arroz del mundo. Más reconocimientos llegaron. En 1936, en Hamburgo, Alemania, fue reconocido como el mejor arroz de su clase. En 1993, en Madrid, España, conquistó el Grand Prix a la calidad internacional. Y en 1994, se le otorgó al arroz del estado de Morelos el Gran Premio América Latina a la calidad y servicio. Exactamente. La calidad de esa producción presentada en esa exposición, pues era como el edén del arroz. Es decir, podía tener el mejor clima, suelo, agua, asoleamiento, y producía uno de los mejores arroces del mundo. Y que lo sigue teniendo actualmente, es un lugar donde la calidad es extraordinaria. Y el rendimiento, a diferencia de otros lugares en México, es más del doble por hectárea. ¿Cómo saber que este es uno de los mejores arroces del mundo? Una respuesta está ligada a la investigación científica. Caracterizar el tipo de arroz que nos diera como una huella dactilar del grano de arroz tipo Morelos. Nos dedicamos a hacer estudios de su caracterización a nivel molecular, estructural, con los diferentes equipos que ustedes pueden ver aquí. Y una parte de este trabajo lo realizamos en colaboración con la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, que es una zona arrocera por tradición en Estados Unidos, y hay un laboratorio de calidad de arroz ahí, que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Desde el año 2003, el Laboratorio de Calidad del Arroz del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, INIFAP, en su campo experimental Zacatepec, realiza análisis de estructura y mejoramiento genético, con el fin de identificar la producción de granos de la mejor calidad culinaria. Los investigadores determinan cuatro aspectos relacionados con estándares de producción y calidad. Primero, el buen comportamiento del grano en la industrialización molinera. Segundo, la apariencia del mismo. Tercero, sus propiedades de cocción. Y cuarto, la calidad en la expresión culinaria. Nosotros aquí en el laboratorio, se les determinan esas calidades a las diferentes variedades, y podemos decir que la calidad Morelos, pues sigue siendo, como siempre se le ha dicho, mejor calidad. Pero ahora, ya se tienen argumentos técnicos, en donde nosotros podemos respaldar esa calidad del arroz Morelos. El grano de arroz extraído del campo, llamado palay, pues aún conserva su cáscara, es sometido a varios tratamientos para determinar sus características. Primero, se calibra la humedad. Después, se somete a la acción de descascarado y pulido. Luego, se efectúa la separación entre el grano pulido entero, el que se quebró, y el que se redujo a granillos. El grano pulido es finalmente la unidad de la que parten todos los análisis para obtener mejoras en cada siembra de arroz. Esta es la nave de producción del molino Buenavista en Cuautla, Morelos. Los molinos o beneficios, como también se les conoce, son ámbitos industriales donde se transforma el grano pulido en un producto de calidad para el consumo. En los molinos se efectúan las operaciones de la cadena agroindustrial en dos fases. Por un lado, la obtención del arroz y los productos derivados, y por el otro, el desarrollo de estrategias para la comercialización. El molino San José en Cuautla, Morelos, vivió los momentos de auge de la producción arrocera. Por estas vías circulaba el grano de arroz cosechado e industrializado. Salía directamente al ferrocarril, situado a unas decenas de metros de las grandes bodegas. Hacia aquellos años de la década de los 30, se estimaba que la producción era de 30 mil toneladas anuales. Es en 1565 cuando se logra encontrar la ruta de retorno, conocida como tornaviaje, y que el año pasado cumplió 450 años de su descubrimiento por el Agustino Urdaneta, quien hace la navegación y llega a costas mexicanas partiendo de las Filipinas. Esto hizo que el arroz llegara a las costas del Pacífico, o Mar del Sur, como era conocido, y en épocas posteriores se va introduciendo a latitudes mayores, como es el caso ya en el siglo XIX, para la parte sur del estado de Morelos. Este es el antiguo molino de arroz de la ex hacienda de Temisco, Morelos. En este espacio transcurre la historia, pero también el presente de la cultura del arroz en el estado. Tenemos que entender una dinámica paradójica. Teniendo un arroz que es reconocido en todo el mundo, los morelenses lo conocemos poco. Habiendo un arroz que tiene una calidad superior a la de cualquier arroz en el país, los morelenses prácticamente no lo consumimos. Las paradojas se dan primero en el sentido de que la producción no corresponde con la demanda, de que el precio en el mercado no corresponde con la competencia de arroces orientales de menor calidad. Y la gente en una situación económica precaria, opta por consumir un arroz barato con respecto a un arroz caro, a pesar de tener mayor calidad, mayores nutrientes, mayor capacidad en cuanto a incremento de volumen tras su cocción. Desde hace décadas, este cultivo artesanal y su desarrollo industrial apoyan a las cadenas agroalimentarias en gran parte del estado. Pero la orientación de tierras hacia cultivos más rentables y el cambio del modelo económico que abrió a libre comercio la importación de granos generaron condiciones difíciles para la producción tradicional. Después del decrecimiento de tierras cultivables para el arroz se hizo patente y el país entró en una dependencia del grano externo. Resultaba más barato traerlo que producirlo. La presencia del taco acorazado abunda en las esquinas, fondas y mercados de las ciudades morelenses. Las versiones sobre el taco acorazado mencionan a las ciudades de Cuautla y Cuernavaca como origen de este platillo compuesto. Es una creación nacida en los patios y andenes de los ferrocarriles que cubrían las rutas agrícolas de la época. El taco acorazado constituye un plato completo, maíz, arroz y carne. A la tortilla hecha a mano se le cubre con una abundante capa de arroz. Encima diversas preparaciones lo coronan. Milanesa y nopalitos en salsa verde, entre otras. Lo cierto es que el taco de arroz existe en todo el país. Hay tacos de guisado que llevan arroz o tacos sin más que llevan estos dos ingredientes. Pero como un elemento de acompañamiento sigue dándose en Morelos el consumo cotidiano del arroz. A cualquier parte que vayamos encontramos tacos de arroz o tacos acorazados. Y todos los días de Sosocotla, que es para mí tal vez la comunidad que más produce comida para vender en todo el estado, salen decenas de mujeres a recorrer mercados, calles, plazas, esquinas para vender, entre otras cosas, los tacos de arroz o tacos acorazados. La creación del taco acorazado posee un valor histórico y la utilización del arroz de Morelos añade un acento degustativo en el panorama de la cultura gastronómica nacional. El arroz del estado de Morelos, un producto reconocido por su calidad y alta degustación culinaria, busca nuevos cauces comerciales para sostener y fortalecer a los productores agrícolas y a los grupos industriales involucrados en su desarrollo. La acumulación de granos en las bodegas a punto de recibir la nueva cosecha habla de altos rendimientos de la producción y exige nuevos rumbos a la comercialización. En el municipio de Coatlán del Río, por ejemplo, el molino Gloria de Morelos recoge la tradición y estimula a los productores de la región a recuperar tierras que habían migrado a otros cultivos o estaban dedicadas a otros fines. Si alguien menciona Jalisco, ¿qué piensa uno de Jalisco? El tequila. Eso es lo que queremos, que si una persona escuche la palabra Morelos en cualquier parte del mundo, que se le venga a la mente el arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque el arroz, bueno, uno de los mejores arroces del mundo se produce en Morelos. La denominación de origen designa una geografía específica donde se elabora un producto característico, deudor de las condiciones naturales y del conocimiento acumulado de los grupos humanos que intervienen en su creación. ¿Cuál fue el proceso? Empezamos a analizar técnicamente cuáles eran los municipios que cumplían con estas características. Para que haya una denominación de origen necesitamos dos factores primordiales. Primero, factores climatológicos, factores geográficos que son agua, clima y suelo, que solamente tiene el estado de Morelos en 22 municipios. Ni siquiera son 33 municipios los que lo tienen son 22 de los 33 que tenemos. Y por otro lado, factores humanos. Esto que implica cómo va desde, se siembra la siembra del arroz, cómo se hace todo este procedimiento, el trasplante, etcétera, hasta llegar a alguno de los cuatro molinos en donde en los asoleaderos viene todo un proceso artesanal para poder secar el arroz, bajarlo de temperaturas que llega de campo entre los 38 y 39 grados, bajarlo a los 14, pero todos mediante un proceso artesanal. Las familias morelenses tienen la fortuna de contar con un producto alto en componentes nutritivos, grato al paladar y proveniente del entorno agrícola. El arroz del estado de Morelos, su arroz. En la gastronomía local, el arroz es una de las bases, junto al maíz y el frijol, de nuestra tradición alimenticia. Los niños descubren el arroz y establecen un vínculo que perdurará porque el arroz es también la identidad que nutre su imaginación. Este es un paso formativo que respaldará algo de la mayor importancia. El arroz es en Morelos, además de alimento, identidad, paisaje y cultura. Es delicioso, me gustó, me encantó. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, que eso sería lo más ideal. Tiendas de autoservicio, buscar que nuestro estado se amplíe la cultura, modifiquemos cultura alimenticia y así como es el frijol, que es un grano básico también, lo consumimos diario y hasta tres veces al día. Adoptemos nuestra cultura en la ciudadanía de nuestro estado para que empiece a tener esos hábitos alimenticios y consuma nuestro arroz. Es de mucha calidad. Uno de los objetivos principales de la industria del arroz en el estado fue obtener la denominación de origen para lograr un estatus privilegiado en la apreciación y el consumo del producto. Tres factores conjugaron esfuerzos en esta empresa. Las sociedades de producción del arroz, las entidades de investigación federales y locales y la gestión gubernamental. No fue una tarea sencilla. 15 años y múltiples procesos fueron necesarios para lograrlo. Si hacemos la cuenta de 1993 al 2012, pues fue un camino muy largo y sin embargo yo le digo a los productores, yo no me he cansado. Así que ustedes también ánimo y yo creo que ahora sí van a tener una protección para su arroz, que es considerado un cultivo, una calidad única por sus características especiales que hay aquí en el estado de Morelos. En estas grandes ollas, las cocineras guisan cantidades considerables de arroz del estado de Morelos. Como en ningún otro lugar, en este mercado conocen sus propiedades culinarias y de cocción. Las cazuelas del arroz rojo están dispuestas para abastecer a otros negocios e incluso a comensales más allá de los municipios locales. El arroz de Morelos es preparado también bajo la premisa de los platillos sofisticados, es decir, elaborar alimentos complejos a partir de ingredientes simples. Por ejemplo, carne de cerdo en pipián con chilacayotes. La pepita de la que procede el pipián se combina con el fruto de chilacayote, abundante en zonas de Tlayacapan y Totolapan. Las manos expertas van descubriendo los tiempos y las maneras de preparar esta carne y sus condimentos. Cuando el guisado se une a la base primordial, al arroz de Morelos, se tiene un platillo complejo con el distintivo de los ingredientes locales. Hay un paso de trascendencia cuando el pipián con chilacayote llega a la mesa de restaurantes de tres o cuatro estrellas. Y hay otro paso si se considera el potencial de exportación que tiene este producto. Creo yo que nuestro sueño es lograr que el arroz lo podamos exportar a los países con poder económico, que puedan, que compran, que pagan calidad. Por eso es que si nosotros tenemos el sello distintivo que es denominación de origen, si nosotros podemos venderlo no solo al extranjero, porque no, también en el país, pero que ya no le engañen a la gente con arroces tipo Morelos, que sea el arroz de Morelos. Eso es lo que estamos soñando, que se venda mejor, que se comercialice mejor a un precio que lo pueda acceder al público, pero también que se le pague mejor al productor. Eso es lo que buscamos. La denominación de origen protege al arroz morelense de otras marcas que utilizan el nombre o las imágenes de Morelos en sus empaques, sin ser producidos en la entidad. También propicia la fusión de intereses de productores y molineros para mantener el proceso artesanal y sustentar la continuidad de más de 700 familias dedicadas al cultivo. Como mexicano te pones la camiseta y es un orgullo tener una marca de origen, sobre todo porque mantenemos la tradición, mantenemos el tema del cultivo, el tema del campo, que poco a poco ha estado desapareciendo por el crecimiento poblacional, que es otro problema. Los productores agrícolas cuentan ahora con una herramienta para definir su imagen en el mercado, un símbolo de la construcción social de este producto y una plataforma de acción en busca de trascender fronteras. La denominación es esta distintividad que se le da y eso nos hace entrar en otro mercado. No estamos hablando de un mercado de precios, no estamos hablando por ver quién compite por un precio más bajo, porque mientras nuestro arroz, cumpla con toda esta cuestión artesanal, por supuesto que va a tener un precio mucho más elevado, pero tiene una calidad y tiene una calidad certificada. Entonces, no podemos competir con arroces que tienen 12, 16 pesos el kilo, porque ese no es nuestro mercado, ese no es el lugar adecuado. Recordemos que tenemos una producción de 1.200 hectáreas, 12.000 toneladas de arroz más o menos, en donde cuando se procesa tenemos alrededor de 5.000 toneladas super extra. Y esas son un producto boutique. Esta visión poco a poco adquiere mayor peso en las decisiones de arroceros y molineros para permitir el desarrollo sustentable de sus formas de producción y la continuidad de los grupos que han convertido el cultivo del arroz en cultura propia. Seguir persistiendo porque es una forma de vida, es una cultura, es una tradición, pero algo importante que hemos comentado con otros compañeros es lo que nos da identidad. Muchas veces cuando salimos, oye, y en Morelos, ¿qué es lo que se da? El arroz, o sea, mucha gente habla del arroz. En este restaurante, el arroz alcanza una de sus máximas expresiones mediante la realización de un platillo muy conocido, la paella. Muchas son las técnicas de preparación. Cada chef tiene la suya, su secreto. Esta paella está casi terminada. Solo espera el toque final, la transpiración del vino a través de un paño. ¿Qué lleva una paella? Nosotros la hacemos un poquito estilo español y tiene de todo. Tiene, bueno, independientemente del arroz, obviamente, de Morelos, le ponemos camarón, le ponemos pollo, puerco. Exacto, aquí se van viendo. Aquí está el pollo, por ejemplo, ahí están los trocitos de puerco, el camarón. Y luego le ponemos mejillones, chirlas. Este restaurante gourmet, donde se buscan y emplean ingredientes originales, es un destino natural en la nueva búsqueda de nichos para la comercialización del arroz de Morelos. Las cualidades de rendimiento y exquisitez culinaria pueden abrir brecha para su consolidación como alimento y negocio. El grupo de trabajadores está de nuevo en el campo. La labor es la misma, la de antaño. Pero el quehacer agrícola se revalora y la comunidad fortalece su identidad con estas prácticas. Siembran el mismo grano que sus antecesores, con el orgullo de producir el mejor arroz del mundo. La labor es la misma, la de antaño. La labor es la misma, la de antaño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.